Bienvenidos a Visita Guiada, llegó el fin de semana, estoy con mis dos compañeros, tenemos un programa bastante temeroso, bastante particular, venimos con una serie de programas medio tenebrosos, porque vamos a hablar de artistas malditos, de pintores malditos, originalmente el término se refería a los poetas malditos, que independientemente de su talento, fueron incomprendidos por sus contemporáneos, especialmente también se refería a esos que llevaban una vida bohemia, que rechazaban las normas establecidas. Le Poète Moditz, así dice la edición de 1888, viene de una obra literaria por el poeta Paul Berlain. El concepto de Berlain del poeta maldito fue una parte tomada del poema de Baudelier, llamado Bendición, convirtiéndose en un adjetivo para definir a aquellos artistas y creadores que independientemente de su talento, no fueron comprendidos por los contemporáneos, como dijo Alea hace un ratito. Y también torceré este árbol miserable, que no brotarán de él sus apesadas yemas. Aplaca de este modo la espuma de su rabia, y en todo lo que bebe y en todo lo que come, vuelve a encontrar el néctar vermejo y la ambrosía. Y juega con el viento y con las nubes habla, y se embriaga cantando Camino de la Cruz. Y en su peregrinaje, el espíritu amigo llora al verle contento como un ave en el bosque. Se le dice la seña, esto de barro. Me travé en dos palabras, ¿no? No, está muy bien. Se escuchó que yo quise ser más. Yo la he dicho así, me lo haría gastado. Acercate más el micrófono. Sí, no, eso te dice. Porque se te va la voz. ¿Qué? 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 Sí, no, o sea, como llamás con él. Eh, ok. Yo vuelvo con el título. Dale. Vamos a nombrar al pintor Giovanni Bragolin, alias Bruno Amadío. Cuenta que realizó este un pacto con el diablo, ¿no? Para obtener la fama como artista. Eh, de allí es que sus pinturas fueron bien vistas y recibidas por la sociedad. Y es después que, después del pacto, donde inicia un proyecto este pintor que se llama Los Niños Llorones. Eh, uno de estos cuadros se basó en un niño que vivía en un orfanato. Años más tarde, este orfanato se incendia con el niño dentro y al morir, el cuadro adquiere el espíritu del niño. Desde entonces se dice que quienes poseen, posean el cuadro, sufren desgracias y muertes. Parece que es muy vendido los cuadros de este autor justamente por esta historia de que están esperando el espíritu y, no sé, que se les incendie la casa o saber qué quieren, ¿no? Claro, bueno, si vas a comprar un cuadro de Bragolin, seguro contra incendio. Bueno, Toulouse-Lautrec tenía ese estilo de vida de rico pero de irresponsable. Tenía una vida nocturna, iba mucho a los camarades, por eso muchas de las pinturas que él ha hecho tienen mucho que ver con ese mundo. Hasta, bueno, en Moulin Rouge, por todos lados estuvo. Con esa vida de, con las prostitutas, mucho. Esa vida libertina que tuvo, era amigo de Van Gogh también. Era amigo de Bernardi y de Van Gogh, exacto. No, falta... ¿Qué hacemos en el film? Greco y Goya. Greco y Goya faltan. ¿Pero eso nos va después? No, primero Greco y Goya y después acá la música. Vamos a ver la salida. Continuamos en visita ya hablando de artistas malditos y vamos a hacer referencia a un maldito nacional, a un maldito local. Alberto Greco, que fue un artista plástico, falleció en el 65 en Barcelona y sus aportaciones fueron fundamentales en los inicios del arte conceptual. En 1962, por ejemplo, en su viaje a Italia, aprovecha la inauguración de la Bienal de Venecia para lanzar un montón de ratas al paso del presidente de la República Italiana y se armó un escándalo bárbaro, imaginate. En 1965, él anunció, ya iba anunciando que se iba a suicidar y se suicidó en la ciudad de Barcelona. Y en su palma, de su mano izquierda, escribió la palabra fin y sobre la pared, esta es mi mejor obra. ¿No? No, no. Yo para eso no soy como la pared, me diga. Por estar en la boca de Venecia. ¿Tú, si estás? Todo no. Todo sí que estás. No, no. Tú. A ver el alimento M功夫. ¡Suscríbete!